Esta esfera no gira más Mira otro planeta y se va Hacia el cielo sin disimulón Deberá subir Como el eco va a repetir Ya la veo aquí Nunca se perdió Cualquier otro día es mejor Todo el mundo se olvidó De la doctrina que falló Un arcoíris artificiales Luz de naturaleza muerta Ella está muy cerca Y un chau Deberá subir Solo hay como repetir Ya la veo aquí Nunca se perdió No habrá un buen final Solo sabemos comenzar Volverán igual Eso no cambió Esta esfera no gira más Y ya dieron vuelta al mundo Solo me desqueda Este avión No habrá un buen final No habrá un buen final No habrá un buen final Volverán igual Volverán aquí Volverán aquí Eso no cambió El impulso Nunca se perdió Solverá No habrá un buen final No habrá un buen final Gracias por ver el video.